Nuestro nuevo ingeniero de petróleos, entonces los dejo con el papá. Soy el hombre más feliz y de verdad que me siento orgulloso, contento y repito feliz. Por varias razones en la vida, primero por tenerlos aquí a ustedes presentes, está mi madre, mis hermanos, cuñados, cuñadas, amigos, amigas, nieta y bisnieta. Familiares, desde luego sobrinos, tía, porque no se puede olvidar la viejita Cascarrabias. Y dicen que un padre vale por más de mil maestros. Afortunadamente, soy uno de esos mil maestros, pero ante todo soy padre. Qué hermoso que el último de mis hijos ha culminado con esa meta y ese objetivo que teníamos cuando él nació. Y yo dije, ¿será que Dios me permite verlo profesional? De verdad que yo tenía miedo de no poderlo hacer, de no poderlo ver. Dije hace unas horas, ahora sí que venga el amigo Satanás y escoja y busque el bailón mejor que me convenga. Porque realmente es así, me siento satisfecho. Gracias también a doña Dilma que ha cumplido su función de madre. Gracias a ustedes que nos han ayudado en los momentos difíciles. Y a mi hijo, Ferney, lo que termina hoy es el segundo peldaño. Creo que en una escalera tienen 12, 15 peldaños. Le queda lo demás, para que dentro de su ética, dentro de su honestidad, dentro de su cariño, dentro de su inteligencia, pueda producir frutos éticos, sociales, políticos, económicos. Y que cada vez me haga sentir más orgulloso. Y nos haga sentir más orgullosos y más dignos. Brindemos porque la vida le proporciona a él y a nosotros vida y a él éxito. ¡Y salud! ¡Salud! Jaina, Nancy, Giovanni, quiero que estén acá, compartiendo esta alegría grandísima. Y ver que en 43 años hemos hecho una familia linda, hermosa, y de la cual también me siento orgulloso. Por eso decía, soy el hombre más feliz hoy en día. Muchas gracias y les doy el micrófono a mi hijo, Ferney. Bueno, buenas noches. Pues nada, les confieso algo, es la hora que todo el mundo los crea. Les confieso algo, es algo que aún no creo, es algo que aún no lo tomo como, no sé, sigue siendo como una sorpresa para mí. Es un logro que llevo mucho tiempo laburando, esforzándome. Son muchas cosas, muchas cosas por las que se ha pasado, son seis y medio años largos, tediosos. Es un logro más. Para mí es muy importante que todos estén acá, de verdad, se los agradezco muchísimo. No importa, de verdad, el esfuerzo que hayan hecho para mí, es muy grato que estén acá, compartiendo esto conmigo. Es de las pocas metas que uno empieza a coordinar y esto se lo dedico más que todo a mi familia, a mis papás, a mi papá que fue el patrocinador. Él lo ha gozado más que yo. Y a toda mi familia, a la flaca que me ha acompañado durante todos estos años, que me ha lidiado, que me ha entediado, todo digo a mi familia. Yo sé que es un logro más y es un logro más para la familia, el primero de los ingenieros de petróleo de la familia. Van a haber más. Y nada, bendiciones a todos, muchas gracias, de verdad, les deseo lo mejor y un abrazo gigante. A veces estoy un poco corto de palabras porque estoy muy nervioso, muy ansioso y muy feliz. Muy, 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 muy feliz. Hoy fue un día fantástico. Y espero que lo siga haciendo y sé que va a ser así, toda la noche va a ser cada vez mejor. Muchas gracias a todos por estar acá. Y a toda mi familia por estar acá. Y por lo que me ayudó. Que gocemos y aprovechemos y muchas gracias por su compañía. Gocemos.